Bueno, esto es la ruta vieja, a mi derecha está el barrio San Martín y acá vienen los bomberos de Patagones que están colaborando con los de Río Negro porque hay un incendio bastante complicado en toda esta zona del Idevi vamos a avanzar hasta donde nos dejen, pero sabemos que va a estar medio complicado este creo que también es de Río Negro, la verdad no alcanzé a mirarlo a la pasada sabía que los de Patagones están acá y hay varios que... había una dotación que estaba viniendo están trabajando los bomberos de Río Negro y los de Patagones los de Patagones los de Patagones este es un camión de agua de Patagones que lo envía la Municipalidad para reabastecer a los camiones de bomberos que están trabajando ya desde hace rato en el lugar los de Patagones acá hay camiones también que... acá hay camiones también que... les voy a ver se vayan a apreciar la zona de Idecosta ¿Qué pasa?